Música Bienvenidos a las Huelves de la Zona, mi nombre es Bania Jaramillo y arrancamos la semana por supuesto con la mejor información. Pedro Rodríguez Vázquez lleva un mes encarcelado en Tlaxcala por un homicidio que no cometió. Los jueces desestimaron todas las pruebas que indican su inocencia. El joven de 24 años, originario de San Felipe, Guanajuato, se llama igual que el presunto que buscan las autoridades de aquel estado por el homicidio de un hombre en Huamantla. Los familiares de Pedro han demostrado que nunca ha salido de Guanajuato y que el día del supuesto homicidio, él se encontraba en su trabajo. Cristian de Los Ángeles Vázquez Mares, tía de Pedro, narró a Zona Franca cómo se dio esta confusión que las autoridades cometieron y que hoy tiene al joven en el Cerezo de Apisaco. A Pedro se le acusa de un homicidio contra un hombre ocurrido el 8 de noviembre del año pasado, día y hora en que Pedro se encontraba recogiendo un cuerpo en León, pues trabaja en la funeraria Rodríguez. La detención ocurrió el pasado 5 de septiembre en San Felipe, cuando ministeriales llegaron a detenerlo, previamente ya ha venido a preguntar por él a su domicilio. Llegando a Tlaxcala, le informaron a Pedro que estaba acusado de homicidio, le asignan un abogado de oficio que le dice desconocer su caso y le pide que se dé por culpable. Para el 11 de septiembre, en la audiencia preliminar, se presentan pruebas pero deciden dejarlo encerrado. Uno de los principales errores, de acuerdo con la familia, es que el joven que buscan fue nacido en el 97 y Pedro nació en el 98. Familiares y amigos han emprendido un movimiento en redes sociales bajo el hashtag Justicia para Pedro, además de que ya interpusieron una queja ante la Procuraduría de Derechos Humanos en Guanajuato, misma que ya fue remitida a Tlaxcala. De poco o nada ha servido la vigilancia en calles y colonias aledañas a la Universidad de la Salle Bajío. En esta ocasión, los ladrones fueron captados en video durante un intento de asalto. Las imágenes quedaron grabadas en las cámaras de vigilancia en una de las calles cercanas a la universidad y ocurrieron el pasado 10 de octubre a las 6.50 de la tarde. Los ladrones de nueva cuenta atacan el motocicleta, tal como lo habían denunciado estudiantes durante entrevistas a una franca. En la grabación se ve cómo dos chicas van caminando mientras sujetos a bordo de una motocicleta pasan por la calle y se estacionan carros adelante para esperarlas. Las estudiantes se dan cuenta que están siendo acechadas por el par de motociclistas, por lo que cuando se acercan uno de los sujetos comienzan a gritar y a correr para escapar del asalto. Hace apenas dos semanas, estudiantes se manifestaron a las afueras del plantel exigiendo mayor vigilancia. Con visadornadas participarán este próximo 1 de noviembre en Caravana, que saldrá de la tienda de autoservicio Walmart Torreslanda y terminará en la calle La Virgo de la Colonia Lomas de la Piscina en León. Los organizadores del evento esperan más de 50 vehículos Volkswagen con arreglos alusivos a las festividades del Día de Muertos y más expresiones de la fecha. La cita de la caravana está pactada para las 7.30 en el estacionamiento y la salida será a las 8 de la noche, para tomar el carril extremo de derecho del Boulevard Juan José Torreslanda y pasar a velocidad reducida por la vialidad para que familias y los más pequeños disfruten de las combis que serán adornadas. Pasadas las fiestas del Día de Muertos, los combi amigos preparan la caravana navideña que saben ser el 24 de diciembre y saldrá de la misma tienda de autoservicio en dirección a la calle Virgo. ¡Suscríbete al canal!